Tres buses del Metropolitano chocaron aparatosamente cerca a la Plaza 2 de Mayo en el cercado de Lima. Debido al choque, tres pasajeros resultaron heridos por lo que fueron trasladados de inmediato a una clínica cercana. Por suerte, los heridos solo recibieron golpes leves, por lo que su recuperación será rápida. Hasta el momento, se desconoce la causa del accidente. Aún se encuentra en investigación. Mientras tanto, los conductores fueron llevados hasta la comisaría de Alfonso Ugarte, en donde rendirán su manifestación de cómo sucedieron los hechos. Al respecto, la Autoridad de Transporte Urbano emitió un comunicado en el que lamenta lo ocurrido y que se está garantizando la atención debida a los pasajeros afectados. El accidente ocasionó gran malestar entre los usuarios, debido a que generó tráfico y el retraso de los buses metropolitanos.